Gracias por ver el video 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 que esta la gente no seguen que esta la gente no seguen que esta la gente no seguen seguen mi aca conlleję y tengo 5 años en la ciudad en casa 5 años en la ciudad y 2 millones de muertos y también me quedo no es así y así y me da mi amado desde aquí con los grupos de uso se los que soy y me pergada me pergada y me da se enojar 2 veces me van a dos palpitas y ai y a se quedan pues he ya que en pues se quedan los sí que se quedan se quedan ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que esté aquí está lo que hemos de ponerlo para saber que no vamos a comer. Ya me voy a comer ¿De cómo tenemos? Sí A esta es como el señor. Ya no tengo que practicarle yo, mi bueno incluso, somos como las 6 maitas, ya Hemos que enriquezamos 4 jajas, ya nos damos 4 jajas, ya me dijeron, yo piento esta, lo tengo que hacer que le padezamos, como tenemos que hacer que hacer la parte de la parte de la parte de la parte de los peces, la la parte de 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 la parte, no 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 yeah Tu eres un hombre muy raro. No hay nada de agua. No, no tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el problema? ¿Eres un problema? Yo me dijo que yo en viven una noticia en la noticia. ¿Ahí? ¿Aquí si no había una noticia? ¿Aquí si no había una noticia en la noticia? ¿No? Me dijo que era una noticia. ¿Por qué era una noticia en la noticia? ¿Eso era una noticia en la noticia? ¿Me necesitas dos habitantes en la noticia? ¿Dos habitantes? Sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah las dos de ¡oh un electrónico, no es duro! ¡Lacchado y león a diures! ¡Ah, no es más imposible! ¡ązarlas, ¡ gama, gama, gama! ¡Ahí, gama! ¡Azarlas, gama! ¡Azarlas, gama! Lessons de delos de desera ¡Ey, que nos levanta atras! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos yo me dijo, ay, que yo me underbile como un jorgo Yo me fuí como un jorgo, que yo me sacó el espacio ¡Ojo! Yo me salió, me salió y me dejó a la mujer ¡Hey! Yo me salió al hombre que yo paredes con charredes ¡Apí, yo me salió en él Yo me le viera como un jorgo ¡Hey! ¡Maldita la la! ¡Pher! Yo me da la la la, que no les difes con la padrón democrat ¿Qué es lo que me hacía? sí no no o ¿Puedo ir a casa y decirle que si fuera a casa el mato? No, no. ¿Cómo te puedo ir a casa? No, no, no. ¿Te puedo ir a casa? Me digo que pues. ¿De acuerdo? ¿Puedo ir a casa? Sí, sí. ¿Puedo ir a casa y a la casa? Cuando se ayer salenados, no me dais tantas casas. ¿Puedo ir a casa de la casa? Creo que se ha ido a casa, no me dais. ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Yo a casa? ¿Cuándo ir a casa? no 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 stop he kind o father ¡Suscríbete! 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 No lo de la que eso es el hijo de la vida. ¿No te pones a tu? ¿Yara, sáhara. ¿Yara, sáhara. ¿La siguiente? ¿Vale, se va, ¿no? ¿Pues 15? ¿12? ¿Tengo una vez para ir? ¿Puedo ir a la vez para ir? ¿Tengo una vez para ir a 4? ¿Tengo un padre? ¿Tengo un padre a ti. ¿Vas a! ¿No te dice? ¿Qué dice? ¿Tengo un padre? ¿Tengo un padre. ¿Tengo un padre. ¿Tengo un padre a ti? 2 y Beat todo… Está hecho las todas las vacaciones que he recibido. No, no, simplemente ¿Cómo tienes de esto? Fit horas pero del rato. una mano llamada tres tenis poniendo una ño en que ya a dar con ella el gaaste, ¿De la450?, ¿Vale? ¿HH? ¿Estás aquí? Sí, me da. ¡Ah, tu ya era de ti. a 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